Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levillator y estamos aquí en Sunset Overdrive, episodio final, si Dios quiere, no tengo que hacer más, aunque a lo mejor es un poco más largo para poder acabar esto. Vamos directamente a la historia, he intentado pillar ahí esa movida, ese Omni, pero no lo pillo, así que nada, fuera. Estaba buscando la hermana de Bill Cream. Son operarios que se han vuelto locos, literalmente. ¿Qué le va a pasar a este? Creo que es de Moil, si no es del sindicato, no sé qué. ¡Ah! Hostia, Titanfall 2. ¡Eh! ¡Buen plan! ¡Estiradme! ¡No nos dejaréis sin trabajo! ¡Aribiradnos! ¡Apiénzate! ¡Ya lo merecía! ¡Me quedo, poca munición! Parece que está en esa casa. ¡Ah! Tiene que haber una forma de subir. ¡Oh! Está aquí. Tengo que impulsar. Parece que está en esa caja. ¡Ay, no! Podría impulsarme fuera del agua por debajo de ella. ¿Cómo? Parece que está en esa caja. Ah, vale. Pero esta es la movida del arma. Esto no es lo mío. No, pero ya está haciendo la otra misión. ¡Ah! Olvidaos de la sala de navegación. ¡Vuela, Brucey! ¡Ja, ja! Suerte en vuestra búsqueda del barco. ¡Se ha ido por siempre! ¡Brill Cream! Han destrozado la sala de navegación. ¿Qué hacemos? Quizás Sam, el amigo de Fork, pueda ayudar. ¡Claro que sí! A ver, la hermana de Brill Cream está perdida en alta mar y queréis que conduzca su barco de forma remota hasta vosotros. Es una operación muy sencilla. Una vez que triangule, vuestra posición. ¿Y no puedes detectar la señal del traje meca de Brill Cream o algo por el estilo? No entiendes la triangulación, ¿no? No, necesito que encendáis tres fuegos lo bastante grandes para que se vean desde el espacio. ¿En serio? ¡Genial! ¡Ah, es a esto! ¡Ah, es a esto! ¡Ah, es a esto! ¡Ah, es a esto! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, yo mismo. No me vale una bala de pistola, tengo que meterme en el fuego. No me vale una bala de pistola. Voy. No me vale una bala de pistola. No me vale una bala de pistola. Estoy seguro que si le pego un tiro puede servir. Estoy seguro, segurísimo. No va a ser fácil llegar a estallar. Qué coño, me está pegando rayos de fuego. Pero bueno, ya lo que faltaba. Voladores de petróleo. Vaya, se ve desde todas partes. Seguro que se vería incluso desde Dignus X. ¿Eso es un intento de chiste astrológico? Astronómico. Lo mismo. No. 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 A ver, ya está. Vamos muriendo conforme aparecen, eh. Mira eso. Hostia, qué guapo. Salen y se queman. Casi me hacen ahí una broma, eh. Qué guay conforme salen se queman. Vale, ya lo sé dónde. Si es tan largo como el otro DLC, puede ser un poco más largo. A lo mejor este episodio dura más, eh. El otro DLC tenía como 50.000 misiones al final, eh. Saca flush. Vale, ya está. He establecido vuestra posición. Voy a contactar con el barco. Parece que el barco está programado para explotar al acercarse a la plataforma. ¿Cómo? ¡Detén el barco! ¡Ring, gring! ¿Qué hacemos? Ven conmigo. ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! Distraeré a los empleados de la plataforma para que no te sigan. Tú sube al barco y desactiva la bomba. Bueno, ¿por qué este barco tiene una bomba? Es que no... ¿Qué ocurre? ¿Hola? ¿Hola? Lo llevo. Lo he salvado. Tú aguanta, Winner. No te muevas, te mordremos a salvo. Tendría que haber unos explosivos equipados con transmisores satélite. ¿Por qué está lleno de overcharge el barco? Tengo que encontrar esos explosivos. ¿Qué forma tiene? ¿Dónde está la goma? Tengo que encontrar esos explosivos. ¿Qué bueno? No hay ninguno. Ah, ¿es esto? Vale. He encontrado los explosivos. ¿Qué hago? ¡Tíralos por la borda! ¡Por aquí, resufla! ¡Ponta al agua! Supongo que ya sé lo que le ocurrió a la tripulación. Por última vez, caballos. ¡No me vayas overcharge! ¿Cómo se llama lo que tiras por la borda para evitar que el barco se rompa? ¡Lastre! ¡Bendito seas! Empiezo a pensar que todo el juego en realidad es una crítica la Coca-Cola. ¿Hasta aquí? ¿No? ¡Uy! No voy a llegar. No llego. ¡Ah, está ahí! ¡No! ¡Esta gana! ¡Se la vio la bomba! Tendría que haber unos explosivos equipados con... ¡He encontrado los explosivos! ¿Qué hago? ¡Tíralos por la borda! Tendría que habernos aquí. ¿Cómo se llama lo que tiras por la borda para evitar que el barco se rompa? ¡Lastre! ¡Bendito seas! Vale, habrá una de antes, ¿no? ¡No! Ahí arriba. Aquí. A casa. Tiene que ser fatal. Bueno, la sabrá que por naranja, tal sí. Igual es que tiene que estar malísimo. Como que mal al resto de la tripulación, pero si hay un montón. Que lo van de salir. ¡Clau! ¿Quedan más? Por favor. ¡Madre de Dios! ¡Oh! ¡ signature! ¡Tenemos que destruir esas armas! ¡Allá voy! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! pensaba que lo destruiría en cuanto a llevar me han pegado una bomba me doy, ¿no? pero ¿por qué hay morteros? es que no entiendo del todo ¿por qué están intentando matarme? ya está, ¿no? no me marcan ninguna otra, ¿no? ah, sí aún más ah, vale ah, sí que se puede entonces algo más me he perdido el contacto por radio el enlace por satélite debe de estar dañado no te preocupes lo amarraremos para que no se vaya a ladril tenemos que amarrar el barco usa los cables de arpones ya te cubro ahí se ve las misiones estas son como muy frenéticas siempre muy a lo loco de alguna manera todo este tan turbio o sea, todo este de que se llama pataforma patroliza tan turbio y tal choca un poquito con el mood general del juego pero busca bien pues yo siempre igual, ¿eh? despeja el barco de colgados al final baja aquí, anda as gracias las gracias es Ah, vale, creo, ahí quiero La hermana, a ver Ojalá no tenga brazos ni piernas Y en el mes viene nacimiento o algo así Casi no me quedan ansiolíticos ¿Sabes lo estresante que es? Pareces diferente En fin, no puedes preocuparte De esos malvados trabajadores Me facilitas el trabajo Espera, allá atrás tiene una bomba Pues es un enemigo Random Es malvada Un momento ¿Querías matar a todos los sindicalistas Para contratar mano de obra barata? Claro ¿Cómo si no iba a ganar mi sueldo millonario? ¿Se puede saber quién eres? Tiro el agua Dame tu teléfono Quiero darle la buena nueva a la directiva Claro, la hermana de Bill Crane Bueno, esto Karma No, el karma no funciona así Ah, vale, que es un pinche Dios, dime que no se bajó el agua al combate Ayúdame ¡Deprisa! ¡No me dames! Creo que debería salvarlo No te me hagas el agua Agua igual a muerte, entendido A ver si voy más rápido que tú ¡Socorro! ¡Eh, monstruo marino! ¿Qué tienes contra los residuos flotantes? ¿Más tentáculos? Mis sueños te acaban de hacer realidad No sé si hay que dispararle algo Entiendo que no Entiendo, de forma conveniente Este bicho no se está metiendo mal adentro Sino que está siguiendo un rastro de evidentes plataformas Para mí Uy, se me ha llevado al barco Se va a ahogar mi amigo Está hecho de peluches, Filsko ¿Por qué está hecho? Tiene como bolas metálicas Que sale No, no es Cazuru, pero es un maravilla Un poco liviatán No sé por qué hay tiempo ahora Oye, pero qué adorable que eres Ven conmigo Puedes ayudar Oh Oh ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieres enseñarme tus tentáculos? ¡Mala idea, monstruo marino! ¡Espáralos, tentáculo! ¡Tentáculo al suelo! Oh, no sé por qué se lo tiran eso ¡Ah! 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 la vez. Será como él, ¿no? Me tiene que llevar a su boca. Que rápido va la digestión, ¿no? La digestión es que me muero si estoy dentro. Ahí se mueven. Se van retirando. No te enteras de nada de lo que pasa a tu alrededor, solamente tuvieses un objetivo super evidente. No me doy. Es que no me quiero alejar. Ah, que se ha dado la vuelta. Vale, ya está. ¿Dónde está? ¡Ah! Oh, oh. No sé si voy a llegar. Vaya. No esperaba no saber dónde está. No. No te caigas, por favor. No. No falles. Se ha murido. ¿Crees que ha muerto? No lo sé, pero una cosa es segura. Estamos a salvo. Por ahora. Salvo a tu hermana. Ella está requete muerta. Lo siento. Oye, ¿sabes lo que me anima? Caramba. De verdad creo que es más expresiva. Cosas que no sean tu hermana, claro. ¿Qué dicen por culo? Entonces me quedaré aquí. Vale, Herbert. Tengo una pieza de arma. Genial. Un par de piezas más y tendremos un arma. Herbert, no promuevas los comportamientos peli. ¿Pero hay alguna misión más o ya se acaba el juego? Ahora todas son... Ahora todas son... Ahora todas son... Todas mis mías tienen como un mejor tiempo. No sé. Vale, todas las que me quedan son las secundarias, ¿ves? Todo esto. Que las iré haciendo poco a poco. Como un meque a media hora. O sea, en teoría ya está. Este es el episodio final. Ya hemos acabado. Salseto, pero ya no grabaré más. ¡Bien! La madre no existirá, en realidad. Tengo que encontrar algo que enganchar a esto. Ah, me pone. ¿Verdad? ¿Qué? A lo mejor me sirve una grúa. Esa grúa. ¿Alguna vez has sido madre, eh? ¡Santo cielo! Como no madre, agradecería que no me dijeras como tengo... ¡Seguro que la grúa me sirve! Pues eso. Que menudo jugadaral. No, 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 no. Aunque... No sé. Te podrías... Meter debajo del agua, ¿no? O algo así. ¡Ah! Bueno, vale. Se ha teletransportado. Será que ya no se ha destruido. Vale, ya tengo otra. ¡Genial! Vale, me lo estoy pasando en grande. ¿Y tú qué tal? Mucho. ¡Una pieza más! ¡Y te fabricaré algo muy chulo! Va a ser un arma de mierda, ¿verdad? Oja, se muera la madre. Tiene que suerte que vuelvas a casa. ¡Pero estoy en casa, cielo! ¡No! ¡Esto no es casa! ¡Esto es un armario diminuto en una plataforma petrólífera en la que apenas ca... ¡Vale! Tengo la última pieza. ¡Buen trabajo! ¡Vuelve a mi cariño! ¡Pero las piezas hay que desayas a Herber o a la madre! ¡Mamá! ¡Mi trabajo es darles órdenes! ¡Solo intentaba ayudar, cariño! ¡No! ¡Lleva razón! ¡Era la madre es súper simpática! ¡Te perdono, cielo! ¡Mírala! ¡Te quiero, mamá! ¡Ojo! Se van a morir, ¿verdad? ¡Aquí tienes tu arma! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Espero que te guste! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo peor de todo es que la mayoría de la gente menor de 30 años no pillará la referencia! ¡Ja, ja, ja! ¡Picosis 100%! ¿Y este arma? A ver... Me ha cambiado la helada que no la uso nunca ¡Siente el calor! ¡Lanza llamas, literalmente! ¡Puf! Bueno, vale ¡Busca Héctor! ¡Ah, vale! Esto ya son otras misiones ¡Vale! Esto es esto y esto ya todo ya Vale, pues... Solo hemos hecho media hora Pero... Bueno, vamos a ver que hay aquí Vamos a ver que hay un pirata o algo así Eh... Por aquí En el submarino personal ultra caro ¿Sabes cuál es la clave para dirigir una gran película? Mucha pasta Hay un tesoro sumergido por aquí y financiaré mi próxima obra maestra con él ¿Quieres ayudarme? Ofrezco un crédito de producción y un margen del beneficio Pero primero tienes que encontrar unas cartas de navegación que señalan el lugar donde está el tesoro Bueno... Parece complicado Suficiente por hoy ¡Hala! He dicho episodio final ¡Hala! ¡Se acabó! Un saludo a todos y hasta la próxima Próximamente probablemente de BillWi102 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!